¡Mmm! ¡Guau! ¡Te lo has tomado! ¡No debiste hacerlo! ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Ja! ¡Oye viejo! ¡Estás muy fuerte! ¿Me prestas un poco? ¡Uh! ¡Soy super pop! ¿Qué te parece? ¡Guau! ¡Me encanta hacer esto! ¡Ja! 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 ¡Me equivoqué! ¡Corre! ¡Guau! ¡Una pequeña bola! ¡Ja! 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 ¡Ja A ver... ¡Voy a regar estas pequeñas esponjas! Una linda flor... ¡Utra linda flor! ¡Qué bien! ¡Muchas monedas! ¡Oh, creo que esto va a explotar! ¡Wow, qué bien! ¡Un caramelo! ¿Me lo das? ¡Oye! ¿Me das tu caramelo? ¡Te lo voy a quitar porque quiero que sea mío! ¡No me siento bien! ¿Qué me diste? ¡Ahora vas a morir! ¡Adiós, perdedor! ¡Oye! ¿Qué te crees, mono de mierda? ¡Muere! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Sí! ¡Oye! ¡Tengo miedo! ¡Oye! ¡Vamos, estúpido! ¡Muere! ¡Soy más grande y fuerte que tú! ¡No! ¡No la explotes! ¡No! ¡Vamos a morir! ¡No! ¡Oh, pero qué pollo tan delicioso! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Oh! ¡Se quemó! ¡No! ¡No! ¡Vamos a morir! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a que no le atinas! ¡Vamos a que no le atinas! ¡Uh! ¡Eso es estúpido! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No pueden conmigo! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ahora soy pirata! ¡Uh! ¡Con un solo ojo! ¡Oh! ¡No! ¡Me estoy corriendo! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Oye! ¡Me encanta este fuego! ¡Y voy a prender esto! ¡Uh! ¡Tengo dos! ¡Uh! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Unos aros de fuego! ¡Uh! ¡Bum! 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 ¡Me quedo! 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 ¡Me quedo!